Gabón, buenas noches. Vamos a comenzar con la Cienciateca de hoy. Como probablemente ya sabéis, lo mismo que hicimos el año pasado, vamos a comenzar un ciclo de conferencias relacionadas con los premios Nobel. Y hoy vamos a hablar del premio Nobel de Medicina o de Neurología. Se está convirtiendo en Medicina. Y bueno, para ello contamos con la presencia del profesor Carlos Matute. Es catedrático del Departamento de Neurociencias de la UPV y director científico del Centro Achúcaro de Neurociencias. Se graduó y doctoró en Ciencias por la Universidad de Zaragoza y después posteriormente realizó una estancia durante siete años en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zurich, en Suiza, y en la Universidad de California, en Irving. En 1987 se incorporó a la Universidad del País Vasco, donde fundó el laboratorio de neurobiología que se dedica al estudio de las células gliales del cerebro y sus alteraciones en enfermedades neurodegenerativas. Actualmente es miembro de la Academia Europea y es profesor invitado en el Einstein College of Medicine de Nueva York. O sea que, desde luego, conocimiento evidentemente no le falta para hablar sobre este tema. Es un placer contar con Carlos. Gracias, Heitor. Un placer venir aquí a hacer divulgación, gracias a la Cátedra de Divulgación y de la Ciencia por esta invitación. Tengo que advertir que las neurociencias y el cerebro es un tema muy genérico que está muy subespecializado y que en mi caso no estoy especializado en lo que voy a tratar de divulgar. En cualquier caso, intento simplificar las ideas con el objeto de que al acabar mi presentación se puede abrir un debate y cuando se vayan de la sala tengan alguna idea de qué significa esto del GPS cerebral. El cerebro es un órgano prodigioso, hace multitud de cosas, de la mayor parte de las cuales ni nos damos cuenta, no somos conscientes. No somos conscientes de que tenemos esta máquina tan sofisticada que llamamos GPS o que equiparamos con un GPS. Ustedes saben que GPS viene del inglés Global Position System. Aquí sería Brain Position System, se llama BPS, para hablar con más precisión. En cualquier caso, este año el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, como así se llama, ha tenido a bien ganar a los investigadores que realizaron los primeros experimentos clave que dieron a entender que el cerebro efectivamente tiene unos elementos que definiremos en la presentación que nos sirven para conocer dónde estamos y referenciarnos con nuestro entorno físico. De eso no somos conscientes, pero es de vital importancia para la sobrevivencia de la especie. En cualquier caso, en mi presentación, vamos a hablar un poco de los premios Nobel en general. Muchas veces no sabemos algunos detalles que son interesantes. Conocer, hablaremos de qué hallazgos a lo largo de la historia han merecido, hallazgos en neurociencias han merecido este galardón. Nos centraremos en el problema que vamos a tratar de detallar un poco con algunos parámetros generales de en qué consiste el cerebro. Para muchos de ustedes probablemente son desconocidos, pero son importantes para entender cómo ubicamos esta maquinaria dentro del mismo. Y es muy importante, los que trabajamos en el laboratorio muchas veces nos importa y pensamos que también al público saber cómo se hace la ciencia en particular. Para ello contaré algunos de los experimentos clave. Algunos de esos experimentos ya tienen hasta más de 40 años. Y eso también ayuda un poco a entender las limitaciones que tiene todo hallazgo nuevo. Las verdades en ciencia son siempre provisionales. Esto es muy importante. Muchas veces leemos los libros de texto como si fueran la Biblia. Y hacemos un acto de fe, lo que leemos es la verdad. Es la verdad provisional del momento. No quiere decir eso que a la vuelta de 10, 15 años conozcamos mucho más y aquello que era una verdad parcial se convierta en una cosa minúscula, en un mapa de conocimiento mucho más amplio. Tendremos también que conocer un poco dónde están ubicados esos elementos del GPS cerebral que tienen un nombre concreto en dos estructuras bien determinadas del cerebro que se llaman hipocampo y corteza entorrinal y en esas estructuras hay células especializadas que son las que sirven para posicionarnos en el espacio y para referirnos en relación con él. Finalmente, y de forma aplicativa, comentaremos un poco la enfermedad de Alzheimer en el sentido de que esta enfermedad cursa, entre otros muchos síntomas, con pérdida de memoria generalizada, pero también en particular espacial. Y eso es porque nuestro GPS se ha deteriorado y por eso los pacientes muy pronto en la enfermedad se despistan, se desorientan. Los premios Nobel galardonan hallazgos que han servido para el avance de la humanidad, hallazgos notables, no galardonan cualquier cosa. Y se instituyeron ya hace muchos años, esto es un error, son más de 100 años, porque un empresario químico, ingeniero, una persona multifacética que se llamaba Alfred Nobel, decidió dejar su legado económico con objeto de, de alguna manera, pasar a la posterioridad como una persona que había favorecido el desarrollo de la ciencia. Y esto ocurrió porque, sobre todo, él su fortuna la hizo a base de desarrollar, de inventar, si se quiere, explosivos. Y los explosivos, como todo el mundo sabemos, se pueden utilizar para hacer túneles, carreteras, pero también en las guerras y la gente fallece. Él tenía una muy mala conciencia por eso y decidió borrar ese aspecto negativo de lo que había sido su actividad profesional, haciendo una donación altruista de todo lo que tenía para galardonar, para premiar a los investigadores que hicieran descubrimientos que mejoraran a la sociedad en general. En el caso del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, hay un comité que decide a quién se le da y este comité lo componen personas investigadoras del Instituto Karolinska de Estocolmo, un instituto muy prestigioso que hace investigación biomédica de altísimo nivel. Y los premios se otorgaron por primera vez en 1901 y se reconoció en ese año, por ejemplo, los rayos X que los descubrió Rangen. Los rayos X son el fundamento de la radiografía que todavía se usa hoy en la clínica para el diagnóstico. Se le ha dado en varias ocasiones hasta dos veces, en particular a Marie Curie, por su descubrimiento del radio. Además se le dio una de las dos veces junto con su marido, cosa que ocurre también este año. Este año el Premio Nobel se ha concedido a tres personas, dos de ellos están casadas desde hace mucho tiempo y no solo eso, sino que han hecho el trabajo galardonado de forma conjunta en Norte. Luego veremos sus caras y quiénes son. En neurociencias ha habido unos cuantos premios. El año pasado también el Premio Nobel galardonó a varias personas, en particular a un neurocientífico, por un trabajo concreto que luego aludiré de paso a la hora de algunas imágenes. El primero de todos ellos se le concedió a Camilo Golgi y a Santiago Ramón y Cajal en 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Es bien curioso, con la perspectiva que nos dan los años, ciento y pico años después, que ambos defendieron teorías opuestas. Golgi pensaba que el cerebro era una amalgama, en el que no había células que se pudieran distinguir, Cajal todo lo contrario, pensó que el cerebro estaba compuesto por unidades, células, que detallaremos, y eso, esas ideas y otras muchas, porque Cajal trabajó durante décadas de una manera intensa, compulsiva y generó una obra ingente que han hecho de él y de su personalidad como el fundador de la neurociencia moderna. Es uno de los grandes científicos de la historia y tuvimos la fortuna de que fuera neurocientífico y todavía vivimos bastante de las ideas que él desarrolló, utilizando muy pocos recursos experimentales. Premios Nobel importantes, también en neurociencias, la tomografía computarizada, que no es de uso exclusivo en neurociencias, pero que ha servido para conocer en detalle la estructura del tejido nervioso de una manera no invasiva, basta con meternos en un tubo donde se genera un campo magnético y genera una imagen que tiene importancia diagnóstica y también en investigación. En estos últimos 40 años, después de este desarrollo, ha habido otros posteriores, como la resonancia magnética, que también se le dio el premio Nobel, y otros muchos. Hace veintitantos años se dieron a estos alemanes por estudiar los canales iónicos que forman parte de la membrana de las neuronas y que son clave en la comunicación entre ellas. No hace mucho se descubrieron los priones y se premiaron a los pocos años de descubrirlos, unas proteínas que se malpliegan y sin cambiar su estructura de manera sustancial, se convierten en patógenos y que fueron la causa de aquella epidemia que fue las vacas locas, como se conocieron, y más recientemente ha habido otros premios Nobeles como el del estudio, el reconocimiento del estudio de todo este sistema sensorial complicado que es la olfación. Bien, decía que Cajal hizo su trabajo en condiciones muy precarias, tenía justo un microscopio y como ven su estantería no tenía un aspecto realmente enriquecido en cuanto a medios. Aquí le vemos pensando, no sabemos si está ahí dando un paso clave en el desarrollo de la teoría celular o simplemente pensando que en estas condiciones es muy complicado competir con los alemanes o los americanos. Algo parecido ocurre hoy pero salvando las distancias en el entorno que nos situamos. Tampoco es momento de dramatizar, pero las condiciones en las que se encuentra la ciencia en nuestro entorno y en España no son ideales para competir con los americanos o con los alemanes o con cualquier laboratorio que haga ciencia puntera. No obstante, se hace ciencia puntera en Euskadi en todas las ramas de la ciencia. Lo que Cajal veía por ese microscopio tan sencillo que tenía, curiosamente, con un método que había desarrollado su competidor y copartícipe del premio Nobel, Camilo Golchi, cuentan que se llevaban tan mal que ni siquiera se hablaron en la ceremonia de los premios. Ese señor había desarrollado un método de tinción que le permitió a Cajal de una manera muy sencilla individualizar las neuronas y decir esto no es una amalgama. Aquí hay células y estas células tienen un aspecto muy particular, están orientadas, parece que están polarizadas y si miramos en otras zonas esa polarización parece muy obvia. Aquí es como un árbol que tiene muchas ramas, por ahí le llega la información, es un cuerpo y por ahí sale la información. Una cosa que él vio de inmediato es que estas células tienen formas muy diversas y esa es una de las características cruciales del sistema nervioso central. Es que está compuesto por muchísimas células, luego daremos algunos detalles, pero es que son muy diversas. Y además están muy intercomunicadas unas con otras. Las ideas que desarrolló Cajal entonces fueron en definitiva que lo que se denominó la doctrina neuronal, las neuronas reciben la información por eso que llamábamos ramas o dendritas y la conducen a otras neuronas a través de unos axones. Estas otras neuronas pueden estar incluso en los humanos hasta un metro de distancia. Si pensamos en las neuronas que comunican la corteza motora con la parte inferior de la médula espinal, esos axones, esos cables pueden tener hasta casi un metro de longitud. Esa polaridad, por tanto, significa por un lado convergencia, la información llega aquí y sale por ahí, pero a la vez divergencia porque la información llega a varios sitios a la vez. O sea, una neurona recibe miles de sinapsis y realiza a su vez miles de sinapsis. Si contabilizáramos todas las neuronas que hay, todas las sinapsis que hay, nos encontraríamos con cientos de billones con B de contactos. Por eso, volviendo un poco al tema premiado, el ver toda esta complejidad y que de pronto, mediante experimentación y observación aguda, se lleguen a obtener información de que algunas de estas están asociadas cognitivamente con esta función, tiene tanto valor. Y en ese sentido, el haber descrito, no por completo, pero sí de forma básica, los ingredientes que tiene este sistema de posicionamiento cerebral o GPS cerebral, tiene tanta trascendencia y así lo ha considerado el Comité Nobel. En definitiva, estas neuronas que decíamos antes se comunican por estos contactos, y las señales que emiten son todo o nada. Es decir, en este caso, la sinapsis, sabemos por su aspecto, que lo que hacen es silenciar la célula que tienen aquí, mientras que en estos otros casos lo que hacen es activarla. Dicho sea de paso, el premio Nobel del año pasado se concedió a varias personas, y en particular a uno que describió como estas vesículas, una vez que se recibe el estímulo aquí en estos terminales sinápticos, vierten la señal, el transmisor, sobre estos receptores para producir un efecto de silencio o actividad en la neurona siguiente. Bien, el cerebro humano está compuesto de esto, pero cuando lo vemos por fuera tiene este aspecto, aquí lo vemos envuelto como si fuera un artículo en un escaparate, ese envoltorio se llama meninges, y si las quitamos tiene este aspecto que básicamente se corresponde con el de una coliflor. Básicamente, no pesa mucho, poco más de un kilo, y bueno, pues donde están las neuronas en la sustancia gris, donde están todas esas fibras que comunican las neuronas en la sustancia blanca. Esta es una visión un poco más artística, si se quiere, parece que el cerebro acaba de salir de la peluquería, pero no es así, simplemente utilizando la resonancia magnética, que como señalaba antes también mereció la galardón del premio Nobel, en un modo que se llama tomografía por difusión, uno puede obtener este aspecto de todas las colisiones del cerebro, y de este aspecto deducir si se corresponde con la normalidad o si hay alguna alteración en alguna de ellas. El número de neuronas es inmenso, son de nuevo, aquí hay un error, son mil millones, de ellas diez veces un billón son células que no son neuronales, las células gliales, el centro en el que trabajamos, el centro achúcar, se dedica a la comprensión de estas células, de las que se sabe poco, pero que cuantitativamente, si hubiera un plebiscito, en el cerebro arrollarían, porque son mucho más numerosas. Las conexiones que forma todo este entramado es inmenso, se podría dar las vueltas a la Tierra cien veces, etcétera, etcétera. Esto es un poco para situar un poco el grado de complejidad en el que nos estamos moviendo, el cerebro no es un órgano cualquiera, es un órgano hipercomplejo, el más complejo, si vamos al cerebro humano, el más complejo que conocemos en el universo. Los galardonados con el premio Nobel este año son John O'Keefe, este es un americano nacionalizado británico que hizo su carrera profesional inicial en Nueva York, donde nació, luego se doctoró en psicología en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá y posteriormente fui a realizar un periodo postdoctoral al Colegio Universitario de Londres, una institución muy prestigiosa en general en biomedicina, en particular en neurociencias, y tras realizar el postdoc decidió quedarse y todavía trabaja allí. Los otros premiados son el matrimonio Moser, se nos ha acabado la pila, que trabajan en el Instituto Kavli de Neurociencia de Sistemas en Noruega, en una ciudad que se llama Trondheim. Son noruegos de nacimiento y nacionalidad, y hicieron su tesis doctoral en la Universidad de Oslo, donde se doctoraron en psicología, es decir, el premio ha galardonado a tres psicólogos. Los premios dan una cantidad de dinero importante que se aproxima al millón de euros, depende de cómo esté el cambio con la corona sueca, y en esta ocasión la mitad del premio ha ido a parar a John O'Keefe y la otra mitad al matrimonio Moser, por considerar que los dos, tanto el británico como los noruegos, habían contribuido en partes iguales a la caracterización de este sistema de posicionamiento global. El mérito de O'Keefe fue el encontrar a principios de los años 70 unas células, luego hablaremos de los experimentos con un poco de detalle, para que se hagan una idea de cómo se descubre, encontrar unas células que respondían eléctricamente cuando el animal experimental, en este caso ratas, están en una posición determinada en una plataforma limitada, por una cortina. Entonces, cuando la rata camina por esa plataforma, en un momento disparan unas, en otras, otras, y eso genera un mapa, un mapa interno, que está determinado por estas células de posicionamiento, o también del lugar, como las llamaremos, en inglés, play cells, que se encuentran en una estructura concreta del cerebro que se llama hipocampo. El matrimonio Moser, entre ambos, el británico y los noruegos, solo hubo un breve encuentro, en los años, al principio de los años 90, cuando el matrimonio noruego fue a hacer un postdoc al Colegio Universitario de Londres a trabajar con O'Keefe, porque les interesaba mucho cómo el cerebro procesa y se da cuenta de cuál es nuestro entorno físico y cómo nos desplazamos. Entonces, ellos fueron allá con intención de hacer un periodo postdoctoral. Los periodos postdoctorales duran años, típicamente tres, cuatro, cinco años, pero el matrimonio ya tenía antecedentes de ser muy brillantes intelectualmente y lo reclutaron desde Noruega porque habían fundado un nuevo instituto, que es el Instituto KABLI de Investigación de Neurociencias de Sistema. Por eso, el encuentro entre ambos investigadores, por un lado los noruegos y el británico, fue tan breve, pero fue provechoso en el sentido de que ellos incorporaron la idea que había desarrollado O'Keefe y trataron de desarrollarla buscando por los alrededores del hipocampo con estructuras que se conectan con él mismo a ver si había alguna u otra de esas estructuras que se activaba cuando el animal experimental se está moviendo en un espacio determinado. Y haciendo estos experimentos, a principios del año 2000, se encontraron con unas células que en lugar de activarse cuando el animal está en una posición determinada se activa cuando está en determinadas posiciones y cuando componen las posiciones en las que se ha activado eso genera como una retícula, como una cuadrícula o si se quiere, como un mapa de referencias, de coordenadas. Y por eso a esas células les llamaron células de cuadrícula o también en inglés grid cells. Y esas células están en otra área del cerebro que tiene un nombre que se llama corteza entorrinal. Luego hablaremos un poco también de estas dos áreas, hipocampo y corteza entorrinal. En cualquier caso, para darnos una idea del calado, del hallazgo, me gustaría traer a colación cómo el cerebro suele procesar informaciones teóricamente más sencillas que saber dónde estamos sin darnos cuenta de ello. Por ejemplo, un sistema que ha servido para conocer un poco mejor cómo el cerebro procesa la información sensorial ha sido el sistema visual. El sistema visual es de fácil experimentación tanto en humanos como en animales experimentales puesto que basta poner un estímulo en el campo visual, es decir, en lo que ve el ojo y la zona de registro normalmente es accesible en las personas mediante una manta de electrodos que se puede poner en la parte de fuera del cráneo o debajo del mismo y en los animales también porque son áreas fácilmente accesibles. Con esa idea de la percepción sensorial de los distintos sistemas sensoriales sencillos como el acústico, el olfativo, se llegó a una idea integradora de que el cerebro lo que hace en definitiva es recibir información sensorial y ejecutar funciones y quizá la función ejecutoria más sencilla de comprender es la motora. Vemos dónde está la botella de agua y nos dedicamos, damos la orden inconsciente porque la tenemos automatizada de desplazarnos hacia ella para poder cogerla y beber. En general, el cerebro y la corteza que es lo más amplio del mismo pues está especializado en distintas funciones. Habíamos mencionado la función visual que se sitúa aquí, esto sería el cogote y esto sería la cara, la función auditiva que estaría por aquí, la motora, etcétera, etcétera. Es decir, está, las regiones se especializan en distintas funciones y a su vez están interconectadas. Una representación un poco más elaborada de este mapa la podemos obtener aquí en esa zona donde vemos que la corteza motora genera un mapa que es un mapa físico del cuerpo del individuo distorsionado dependiendo de la amplitud o la cantidad de tejido nervioso que sea necesario para ejecutar una función. Por ejemplo, aquí vemos que el territorio de la mano está muy desarrollado y muy amplio porque la mano desarrolla movimientos con muchos matices. Imagínense que los movimientos de un pianista, por ejemplo, son muy elaborados. O sea, esta representación, por tanto, se corresponde con la importancia de la función. Y este otro mapa, también del cuerpo humano distorsionado, corresponde con la sensibilidad. Por ejemplo, sabemos que la cara es muy sensible, está mejor representada. Este mapa se obtuvo en la primera mitad del siglo pasado y para obtenerlo, la forma experimental de acelerar mediante registros eléctricos en las distintas partes. Si registro aquí, voy a tener un impulso motor en el pie, si lo hago aquí en la mano y a la inversa, si doy un estímulo a la mano, aquí va a haber actividad eléctrica. Pues reconstruyendo todo eso, se generan esos mapas que en definitiva, esa es una de las retos que tiene la neurociencia cognitiva hoy, generar mapas que nos expliquen cómo funciona el cerebro en funciones relativamente simples como estas o funciones mucho más elaboradas como las que nos ocupan hoy. Una mayor sofisticación en esa representación la tenemos cuando entramos en detalles. Por ejemplo, en el sistema visual vemos que la retina, el campo visual representado aquí en la retina tiene una retinotopía, genera un mapa en la corteza que como ven ya no tiene mucho que ver con esta especie de circunferencia. Más complicado todavía es cuando el grado de estímulos, por ejemplo, en este caso visuales que se dan como por ejemplo los estímulos de orientación, si les ponemos el campo visual a una barra que está así, está así, está así, está así, eso genera respuestas en neuronas diversas y generan como se ve aquí un mapa que ya no es fácil de imaginar sin emplear algoritmos matemáticos, es decir, vamos de más sencillo a más complejo. si consideramos estas imágenes para ver cómo el cerebro computa, integra información, algunas de ellas pueden resultar obvias si conocemos un poco de este órgano, por ejemplo, puede resultar obvia que cuando escuchamos palabras se active la corteza auditiva, puede resultar obvio también que cuando hablamos se active la corteza motora, es decir, la parte motora que articula el habla. También puede ser más o menos, pero ya menos obvio, es que al ver palabras, además de activarse la zona visual, se active una zona aneja a donde se produce el lenguaje, pero mucho más complejo resulta entender por qué en el cerebro cuando pensamos sin más en una palabra mesa y tenemos una señal por la que introducimos un análogo de la glucosa en sangre y meten nuestra cabeza en una máquina de resonancia, en este caso en forma, en modo de tomografía de emisión de positrones, la señal aparezca de esta manera. Esto es menos obvio. Este, en definitiva, es el reto que tiene la neurociencia cognitiva, entender por qué determinadas actividades concretas, como es pensar palabras, generan patrones, mapas de activación que no son obvios y que requieren de su estudio a nivel celular y luego de mucha matemática y muchos algoritmos para integrar y comprender esas reglas con las que trabaja el cerebro. Por tanto, en nuestro caso, el reto es cómo generamos ese mapa de actividad que nos permite orientarnos. Ya hemos dado alguna pista antes al hablar de los premiados y sus contribuciones, pero antes de seguir dando algún otro detalle, me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene esto. O sea, si la especie humana, si no hubiera, los individuos no se hubieran sabido orientar, no hubieran sabido encontrar dónde estaba la comida. Es de vital importancia. Hoy en día, si no nos sabemos orientar, no sabríamos ir al cajero automático y probablemente moriríamos en la pobreza más absoluta. El caso es que el cerebro tiene ese sistema de posicionamiento, afortunadamente, y como señalaba antes, estas dos áreas son su sede. Ahí está situado. O por lo menos en parte, o por lo menos hasta donde lo entendemos hoy. Seguro que habrá alguna otra sorpresa. ¿Cuáles son estas partes? Estas partes o dónde están, mejor dicho. Este es un trozo de cerebro humano, hemos hecho, es un cerebro obtenido una autopsia como es natural y cortado de esta manera en un plano frontal. Si lo reconstruimos al completo, lo vemos aquí y vemos que ese hipocampo se sitúa en la parte ventral junto al tallo cerebral y al lado del hipocampo nos encontramos con esta otra zona. este sería el hipocampo dibujado en un esquema que es la corteza entorrinal. Estas dos zonas son contiguas y están comunicadas y ahí van a estar nuestras células de lugar y nuestras células de retícula. Esto es el cerebro humano, lo que estábamos hablando. No podemos hacer experimentación con el cerebro humano a no ser que sea de forma no invasiva. Hoy ya se puede hacer porque se hace mucha imagen y la imagen mediante resonancia magnética sabemos que no daña al tejido nervioso para nada y entonces ese tipo de investigación se puede hacer pero no se pueden meter electrodos de forma de rutina. Entonces hay que buscar modelos, modelos animales y estos modelos animales en este caso es la rata donde también están representadas estas dos áreas y se parecen bastante en cuanto a su ubicación pero el cerebro de rata como se ve es mucho más sencillo y además está mucho menos desarrollado que el humano fíjense que esta corteza que ocupa prácticamente el 80% la masa cerebral en la rata no ocupa mucho más del 40% y ahí embutidas en la corteza están estas dos estructuras que hemos llamado hipocampo en marrón y corteza intraminal en azul. No quiero agobiarles con estos esquemas o sea que olviden los detalles el hipocampo se llama hipocampo porque recuerda al hipocampo caballito de mar quizá aquí tendría que estar puesto del otro lado para que la analogía fuera más significativa pero sí que lo que quiero decirles es documentar un poco la afirmación que hacía antes de que estas dos áreas aparte de cinco antiguas están comunicadas de una manera muy profusa básicamente de forma esquemática la información que llega aquí proviene del resto de la corteza cerebral entra por lo que hemos llamado corteza antorrinal y alcanza en última instancia todo lo que hemos llamado hipocampo y una vez establecida la información allá revierte de nuevo a la corteza antorrinal esto es un poco algunos detalles lo que hizo John O'Keefe fue experimentos en el año 70 a finales de los 60 experimentos neurofisiológicos que consistieron en el desarrollo de unos electrodos aquí los vemos en versión mucho más moderna que lo que hizo él electrodos múltiples tétrodos en particular en algunos casos implantarlos en animales experimentales aquí vemos la rata y ponerla bajo anestesia se hace la implantación por supuesto una vez que la rata se recupera la rata se mueve libremente en un espacio y tiene un cable que está conectado a un registrador de los impulsos y da pues respuestas eléctricas que se pueden objetivar esos electrodos pusieron de manifiesto en definitiva que cuando la rata estaba en un sitio determinado se activaban y cuando estaba fuera de ese sitio no se activaban y que cuando el animal recorría todo el entorno en el que se situaba el animal era capaz de crear una especie de mapa de la habitación o del habitáculo en el que estaba en concreto el animal en una posición determinada mirando en una dirección producía una respuesta como se ve aquí si el animal cambia de posición y mira en otra dirección no hay ninguna respuesta como se ve aquí o sea las células se activan en una posición y en una orientación determinada si hace uno eso muchas veces los electrodos hay que ponerlos cada vez en distintos sitios pues consigue establecer las propiedades de una población de células y su respuesta en relación con este espacio y este entorno también lo que hizo fue un experimento en el que el habitáculo en el que se movía el animal tenía una geometría particular la geometría particular ayuda a que el animal se cree un mapa del entorno más fácilmente que si estamos hablando de una superficie lisa y sin accidentes y tras realizar unos y otros experimentos se observó que había células que respondían cuando el animal estaba en esta parte del del habitáculo otras cuando estaba en esta parte y que el tamaño del campo espacial era variable había otras que respondían cuando el animal estaba en toda esta parte es decir una célula responde a un sitio y ese sitio es variable la intensidad de la respuesta también es variable esto es importante porque si destrozamos el hipocampo lo lesionamos de forma experimental y comprobamos cómo se comporta el animal observamos que tiene problemas para orientarse y quizá una de las esto es un pequeño vídeo uno de los experimentos más utilizados todavía hoy que hizo él en los años 70 fue el ver cómo el animal aprende a buscar una plataforma que está escondida ahí esto se realiza mediante distintas pruebas y más pruebas y tras distintos experimentos el animal empieza a aprender después de unos cuantos experimentos el animal que no es tonto dice encontrar el sitio y aquí descanso si lesionamos el hipocampo experimentalmente lo que observamos es estas curvas son un poco complicadas no voy a entrar en esos detalles y es que en el animal normal como han visto en la última secuencia del vídeo una vez que ha sido entrenado y ya sabe dónde está la plataforma dice va directamente ahí y ahí se queda si hacemos una lesión en el hipocampo el animal pierde mucho más tiempo tiene que recorrer más espacio y al final lo acaba encontrando pero como indican las curvas lo hace de una manera más lenta es decir que además eso es específico porque si lesionamos otra área distinta del hipocampo el animal no altera ese comportamiento de orientación si quisiéramos representar de una manera sencilla cómo se comportan estas células del lugar este sería el esquema ideal este es un esquema real de cómo se registra la actividad eléctrica vemos que aquí hay un fuego caliente que pueden corresponderse aproximadamente con 10-15 centímetros de diámetro del área examinada y la célula concreta se activa solo ahí pero no en las otras zonas o apenas se activa y este sería un poco el mapa elaborado a partir de distintos mapas de estos en el que vemos que al recorrer el animal todo el espacio habilitado para él solo al pasar por aquí se produce una respuesta eléctrica ¿cómo fue el descubrimiento del matrimonio Mosser? pues ellos eran conscientes de estos hallazgos y como señalaba antes se preocuparon por buscar zonas próximas al hipocampo que pudieran influir en el sentido de la orientación de los animales y registrando la actividad de nuevo con esos electrodos que mostraba antes en la llamada corteza torrinal encontraron un patrón de actividad muy particular es decir las neuronas no respondían por estar en un sitio sino respondían cuando pasaban por varios sitios y cuando componían todas esas respuestas les salía como un panal de miel una retícula de forma hexagonal lo que ellos definieron como las referencias que les servían de orientación al animal para su desplazamiento el experimento concreto fue este sin entrar tampoco en muchos detalles el electrodo de registro se introduce en esa corteza entorrinal a este nivel esa corteza entorrinal forma un continuo que no está en este plano con el hipocampo y al registrar un animal que se está moviendo libremente por el espacio la actividad salen estos mapas en esta imagen no se ve muy claro el mapa pero esta sí que lo resume es decir en lugar de en un solo sitio las células se activaban en sitios concretos que sorprendentemente equivalen prácticamente a esta estructura hexagonal es decir no es responder en un sitio sino responder en varios sitios y la respuesta depende no solo del sitio sino también la dirección que el individuo está mirando a ese sitio este mapa hexagonal se forma en condiciones estándar y una vez que se ha memorizado cuesta muy poco tiempo imaginarlo y recrearlo si nos fijamos en esta imagen vemos que la escala temporal es muy breve en menos de un segundo nos hemos imaginado cómo es nuestra habitación sin estar en ella porque la conocemos etcétera etcétera si no la hubiéramos conocido tendríamos que haber estado allá familiarizarnos y luego la podríamos recrear mentalmente y formar este mapa la formación de ese mapa también depende un poco de la resolución espacial cuanto más espacio hay dentro de un nivel estamos hablando de centímetros o de metros más fácil de formar ese hexágono es y por otro lado cuanto más inhibición de actividad colateral hay es decir cuanto más concentrado estamos en la formación de ese mapa mejor se pone de manifiesto también es importante que haya una activación intensa si queremos recrear la situación de un espacio determinado si tenemos una motivación especial para recordar cómo era ese espacio por ejemplo se me ha perdido algo estará debajo de la cama me lo habré dejado en la mesilla estará en el armario entonces esa esa activación intensa requiere una entrada excitadora a través de esa sinapsis que poníamos de manifiesto antes si si no existe esa motivación entre comillas la formación del mapa es mucho más difusa y no la podemos recrear en definitiva o sea ¿dónde está mi coche? ¿para qué? este BPS del cerebro del brain ¿cómo nos dice dónde está mi coche? no es una respuesta obvia pero simplificando necesitamos dos elementos ¿no? aquí el dónde habría que ir y cómo llego ¿no? o sea el dónde estaría en el hipocampo y cómo llego estaría en la corteza entorrinal pero ojo ambas cosas están muy interrelacionadas el saber dónde estoy y a dónde quiero ir no me dice el camino si yo no tengo referencias si yo quiero ir en esta dirección mal lo tengo o sea pero si tengo referencias sabré que es por allá donde está la puerta que luego de unas escaleras y saldré a la calle todo eso que decimos de esta manera tan trivializada ocurre por la integración de la actividad en estas dos zonas por la computación definitiva que ocurre inicialmente formamos ese mapa con informaciones que nos llegan de toda la corteza a estas estructuras informaciones que son de distinta modalidad pero la más importante será la visual probablemente también la acústica si hay ruidos y otras los olores si huele a palomitas sé que estoy cerca del cine esas informaciones llegan a a la proximidad de nuestras estructuras GPS y una vez que llegan ahí se produce comunicación entre ambas integración y salida de información que en definitiva produce decisiones motoras en este caso nos queremos desplazar queremos llegar a por donde voy ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? en la enfermedad de Alzheimer lo que ocurre es que nuestro GPS está dañado está dañado porque dos estructuras las dos estructuras son vulnerables a la enfermedad y los son vulnerables de forma muy precoz es decir los signos de la enfermedad de Alzheimer al final de la enfermedad son muy claros ¿no? hay una demencia perdida de conciencia pero al principio no son odios pero uno de ellos es cardinal es la pérdida de memoria y en paralelo antes o después la pérdida de la capacidad de orientación y eso ocurre porque se nos ha dañado el hipocampo y se ha dañado la corteza entorinal estos hallazgos que se han premiado hace un mes no solucionan el problema de la enfermedad de Alzheimer son hallazgos de conocimiento puro y duro que no tienen una aplicación obvia a la cura de la enfermedad pero sí que pueden ser útiles para entender cuáles son los mecanismos de pérdida de esa capacidad de orientación brevemente la enfermedad de Alzheimer cursa con daño cerebral masivo esta oliflor de alguna manera se agrieta porque las neuronas han muerto la agria ha muerto y el cerebro se deteriora se deteriora no solo estructuralmente sino también funcionalmente la actividad en un cerebro normal decae como se ve con este código de colores y eso pasa porque hay varios signos patognomónicos que dan identidad a la enfermedad que son la presencia de unos ovillos neurofibrilares que aparecen en el interior de las neuronas y unas placas que son tóxicas y las matan y los primeros signos decía antes ocurren a nivel de la corteza entorninal hipocampo como se ve en esta imagen la corteza entorninal hipocampo son los primeros en los que la anatomía patológica es decir los cerebros que tenemos acceso de los primeros estadios de la enfermedad vemos que están dañados y están dañados porque se ha producido atrofias y este es el hipocampo normal fíjense el hipocampo ha desaparecido prácticamente y el hipocampo es el lugar donde los recuerdos recientes se convierten en memoria duradera con lo cual se produce ese proceso de desmemorización para acabar y para que puedan llevarse un mensaje nítido a casa el GPS de nuestro cerebro tiene dos elementos uno son las células del lugar que están en el hipocampo y determinan un lugar concreto en un espacio incluso en la oscuridad si ahora se apagara la luz ustedes sabrían más o menos en qué parte de la habitación están es decir la sensación de posición no depende de la luz cuando deambulamos por la casa por la noche a oscuras para no molestar sabemos básicamente dónde estamos el porcentaje de errores aumenta de hecho tropezamos de cuando en cuando este es uno de los elementos el otro son las neuronas de cuadrícula están en esta parte de la corteza denominada entorinal y lo que hacen es darnos un patrón regular con referencias es crearnos esa retícula con la cual decimos A3 la iglesia está en el hueco en el cuadrado A3 de este plano entonces vamos ahí lo encontramos eso no lo hizo el cerebro de forma automática y sin duda el descubrimiento del GPS cerebral supone un avance quizá el más llamativo de todos en la comprensión de cómo el cerebro es capaz de integrar diversas informaciones computarlas para producir un resultado cognitivo concreto que es saber dónde estamos y cómo movernos y eso tiene el peso suficiente para darle el premio Nobel y no sólo eso sino que abre nuevas vías para el estudio de otras circunstancias cognitivas como pueda ser el estudio de la memoria más en general eso que llamamos pensamiento o planificación que sabemos que tiene lugar sobre todo en la parte más anterior del cerebro pero no sabemos cuáles son los elementos celulares ni el cómo de cómo se produce y esto es todo lo que quería decirles muchísimas gracias por la atención muy bien pues pasamos ahora al turno de debate podéis preguntar o comentar lo que consideráis oportuno lo único para para la pregunta levantáis la mano y esperad por favor a que os llegue el micrófono para poder realizar la pregunta hola Carlos buenas tardes muchas gracias por la conferencia quería preguntarte una cuestión sin llegar a la enfermedad de Alzheimer ¿por qué nos despistamos? porque cuando a veces uno va a un sitio que hace tiempo que no va y dice recuerdo que es por aquí por esta calle y uno se mete por esa calle y de repente cuando está en el centro dice Eva pues no ¿qué nos falla? en ese mapa que nos has comentado depende ¿no? ¿de qué depende? a grandes rasgos había una imagen en la que trataba de explicar cómo se forma ese cómo evocamos ese mapa ese mapa de coordenadas que de alguna manera recrean la ubicación y el sentido de la orientación que tuvimos cuando estuvimos allí esa circunstancia de despiste o no despiste decíamos que en parte depende del input de señales que haya a veces depende de forma muy esquemática lo ponía en un experimento de matrimonio Mosser de la amplitud ¿no? si el espacio es más grande o es más pequeño eso puede facilitar o no la recreación del mapa que teníamos pero sobre todo depende de dos cosas y es de la concentración es decir la inhibición de lo que sobra es decir no estamos con concentrar y luego señalaba también de la motivación entendiendo por motivación que la señal sea interna intensa o sea probablemente uno se despista en general ¿no? habrá muchas particularidades menos si tiene un interés muy concreto en ubicarse y en llegar a lo que busca que si su interés es menor pero bueno las personas el cerebro tiene forma de coliflor pero estamos 6.000 millones más 7.000 millones de coliflor distintas en el mundo unos se despistan más fácil que otros o sea el que seamos muy parecidos no quiere decir que seamos idénticos pero esto serían un poco los principios generales del porqué o el porqué no pero yo diría importante de concentrarse y luego de tener una motivación si te da un poco lo mismo probablemente no vas a tu activación de las células de retícula y las de posición o de lugar no va a ser tan potente como para que puedas determinar esa cuadrícula y orientarte más fácilmente me gustaría que nos informase algo cuando cree usted que se puede superar el tema del Alzheimer y el tema del otro como se llama el Alzheimer otra enfermedad ahora muy famosa el Parkinson son cosas ambas del cerebro y cuántos años más o menos calcula que puede haber fármacos para este tema bueno pues desgraciadamente muchos años no quiero con eso ser pesimista usted hablaba de curar si alguna vez se llega a curar pasará muchísimo tiempo pero el paliar eso es mucho más realista y más inmediato casi casi todas las grandes compañías que trabajan en la industria farmacéutica tienen en su en su portafolio fármacos que están en fases más o menos avanzadas de experimentación clínica y que algunos de ellos en no mucho tiempo saldrán se usarán los médicos los podrán prescribir los neurólogos en este caso y mejorarán la calidad de vida de los pacientes y ya nos gustaría a los que trabajamos en el laboratorio saber poner fecha a la solución de esos problemas pero no no se puede pero poco a poco cada vez conocemos más de cuál es la causa de las enfermedades cada vez sabemos diagnosticarlas mejor antes y eso también repercute en un mejor tratamiento y una mejoría de la calidad de vida de los pacientes Buenas noches mira si no me equivoco en psicología hemos estudiado en la universidad que tanto existen experimentos y investigaciones que han demostrado que la mujer tiene más desarrollado el ámbito del lenguaje también se ha demostrado que el hombre tiene más desarrollado esa zona del cerebro que lleva a la orientación se ha demostrado con estudios tanto antropológicos como psicológicos eso se puede demostrar mediante este tipo mediante esta investigación mediante la investigación del GPS cerebral vamos a ver los experimentos que he contado están hechos en ratas ahora no te podría decir en algún momento al revisar los papers lo pensé serán machos serán hembras no lo mire no te puedo contestar porque a ver sí que hay diferencias ¿no? el cerebro del hombre es distinto de la mujer eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor ni más listo ni menos listo pero sí que empíricamente se conoce que es típico decir que una mujer puede pensar dos cosas a la vez un hombre imposible ¿no? aparte del partido ¿no? de fútbol bueno esos son tópicos que se dicen pero que probablemente reflejan una predominancia del hemisferio en un sexo mayor que en el otro etcétera pero tu pregunta concreta es ¿se puede investigar eso en humanos? no es obvio no es obvio que se pueda que las técnicas no invasivas es decir imagen cerebral refinada que ya está se usa de forma rutinaria consiga la información que consiguen los registros electrofisiológicos con múltiples electrodos en animales experimentales por tanto la conclusión todo ese trabajo en animales experimentales se extrapola al cerebro humano porque por analogía pero los detalles no está claro que puedan ser iguales mucho menos cosas de matiz como diferencias entre sexos en algún momento en lo que yo he ojeado y he leído estos días el propio matrimonio hacía un poco de ironía sobre las posibles diferencias entre sexos en el comportamiento del GPS en la orientación parece intuitivamente que el cerebro masculino se orienta un poco más fácil que el femenino parece pero había que hacer ahí mucha casuística y mucha analítica fina y mucha estadística para llegar a una conclusión pero parece muchas veces cuando se hablan de fórmulas físicas el tema del espacio aparece en el concepto de tiempo me imagino que quería saber cómo el tiempo está vinculado al lugar tanto internamente es decir tu propia evolución del concepto de tiempo como el ingrediente asociado al lugar ese es un aspecto muy importante sin duda hay células de tiempo también y están en el hipocampo o sea hay neuronas que una vez que saben cuánto tiempo hay entre un estímulo y la respuesta lo saben predecir ¿no? e intuitivamente nosotros ante un patrón que ocurre temporalmente sabemos que va a pasar eso en la vida real ¿no? o sea tenemos la sensación de tiempo esto se ha podido hacer muy largo esta charla o no tan larga pero bueno sabemos que tenemos una idea de que han pasado eso 50 minutos quién sea una hora ¿no? y eso eso es porque lo registra nuestro cerebro porque hay neuronas de tiempo claro introducir ese factor a las relaciones espaciales es otra dimensión y otro grado de complejidad todavía no se ha integrado eso pero obviamente será el paso siguiente cómo integrar esa tercera dimensión o cuarta mejor dicho que es el tiempo es cuestión de tiempo pero pronto Sí hola buenas Carlos yo quería preguntarte has dicho que las células de cuadrícula utilizaban referencias para hacer los mapas hexagonales y mi pregunta era ¿las células de lugar utilizan también referencias o es solamente sensaciones por ejemplo con el movimiento el tiempo que ibas moviéndote o lo que tú puedes percibir como desplazamiento No solo exposición de hecho en el experimento inicial en el 71 incluyen la activación incluye la orientación o sea si recuerdas Guillermo si recuerdas la 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 plataforma el animal estaba situado prácticamente en el mismo sitio pues es un dibujo un poco primitivo es el año 71 hecho a mano se trabajaba así eso no le quita nada de validez el animal si estaba mirando hacia delante tenía un patrón de activación muy importante sin embargo si estaba mirando para atrás estaba prácticamente en la misma posición pero el patrón de activación era nulo es decir hay información de dirección lo mismo pasa con las de retícula es decir no solo es la posición sino también es la dirección en la que estamos y eso varía un poco el mapa otra preguntilla creo que un poco al hilo de lo que acaban de preguntar ahora una persona ciega construye el mapa de la misma manera que una persona que ve ese mapa de lugar de donde se encuentra buena pregunta también obviamente no han utilizado ratas ciegas el estímulo visual existe en la construcción de estos mapas tal y como nos lo describen los inventores o los descubrieros del GPS sería interesante conocer que a falta de ese estímulo decíamos que a las zonas donde está el GPS llegan estímulos de distinta categoría o forma visuales acústicos olorosos y otros más complejos cuando falta uno el mapa se va a formar pero se va a formar con menor precisión esto asumiendo que las otras modalidades sensoriales no se hipertrofian que sí que pasa o sea una persona un invidente tiene más de salud la capacidad del oído el olfato ¿es suficiente eso para compensar y formar el mapa de forma correcta de nuevo? yo diría que probablemente sí pero eso había que experimentarlo había que comprobarlo hola buenas tardes mi pregunta es parece me hago la idea de que existen células especializadas para procesar cualquier tipo de estímulo externo en general ¿pueden existir células especializadas igualmente para definir la personalidad o la identidad o la conciencia? vamos a ver ¿cómo decirlo de alguna manera? la personalidad por coger ese parámetro es una circunstancia muy compleja ¿no? o habría que coger un rasgo determinado ¿no? de la personalidad porque la personalidad define muchas cosas o sea ser alegre es una persona optimista alegre ¿cómo hay una neurona para la alegría? obviamente deberían ser conjuntos ¿no? aquí estamos hablando todo el rato de conjuntos los hemos individualizado pero obviamente conocer que una neurona se activa cuando yo estoy aquí no me sirve de mucho necesito tener todo el mapa completo entonces para trazos concretos de la personalidad como pueda ser este ser optimista serán conjuntos y yo yo pensaría que el conjunto de neuronas que definen ese rasgo ser dicharachero etcétera va a ser mucho más grande y diverso desde el punto de vista neurofisiológico por ceñirnos a cosas bien concretas experimentales que las que definen cosas más prosaicas como o elementales como bueno sé dónde estoy etcétera no una célula muchísimas configuran rasgo de la personalidad muchísimas más todo el cerebro en definitiva configura la personalidad y su historia pasada hola buenas tardes muchas gracias por la charla tan interesante y tengo una pregunta volviendo a los a los sentidos externos digamos la vista el gusto el oído ahí dónde metemos el equilibrio bueno el equilibrio tenemos un órgano que se llama estatua acústico verdad estatua de estática de equilibrio acústico de oír que funciona de forma conjunta lo que está relacionado y que nos permite pues esto estar en tenemos sensores receptores que nos hacen mantener el equilibrio que no nos caigamos cuando bebemos esos sensores no funcionan tan bien y sabemos el resultado pero digamos que el cerebro percibe la posición propia del egocéntrica egocéntrica del punto de vista del yo propio físico lo percibe y lo procesa y bueno pues ejecutan acciones motoras que nos hacen que los músculos agonistas antagonistas la sensación que tenemos de tensión en los tendones la propia excepción en definitiva como se llama nos ayuda a mantener el equilibrio incluso en situaciones de desequilibrio corregir para que podamos volver a estar equilibrados todo eso el cerebro lo tiene bastante automatizado y eso contribuye al GPS a encontrar a dónde queremos ir o cómo ir a dónde queremos indirectamente el saber dónde estamos dónde estamos y además en equilibrio nos permite percibir el espacio en el que estamos de una manera más racional que si estamos en una situación de pues mareados si estamos mareados es que la habitación nos da vueltas la sensación espacial se ha perdido de forma transitoria cuando recuperamos del mareo entonces de nuevo nuestro sistema de orientación está allí en su sitio si no hay una lesión que sea crónica verdad irreparable y bueno pues estamos de nuevo centrados nos ayuda a encontrar el lugar igual que la vista y el olfato cierto gracias hola buenas noches mi pregunta va relacionada con un aspecto fuera de nosotros decirlo de una manera yo compito con coches teledirigidos entonces el ubicar donde está el coche en cada momento en el circuito donde andamos utilizamos esta cuadrícula que tú mencionas o ahí entra otra parte del cerebro no sabía no sabía que me iban a hacer preguntas tan difíciles donde están los coches es que no estoy subiendo en un podio y tengo una vista total de todo el circuito un circuito de 40 metros de ancho tienes un mapa físico de donde estás tienes conocimiento del ámbito en el que los coches están moviendo con lo cual lo sabes ubicar pero luego ya el teledirigir implica habilidades manuales y anticipaciones muy elaboradas porque no todo el mundo podemos jugar con una play o manejar a distancia cosas sin haber desarrollado esa habilidad jóvenes con lo cual digamos que a ti te ayuda el tener el conocimiento del entorno físico y del espacio físico a orquestar órdenes para que tus coches se muevan en la dirección que quieres o sea que la respuesta sería sí pero claro a partir de ahí ya entran otras habilidades vale gracias hola buenas tardes todo esto que estás contando está muy bien para una visión en el plano o en el espacio pero si el espacio no tienes referencias ¿cómo se forma esa cuadrícula? por ejemplo en el fuera de la tierra un astronauta que salga de la nave ¿cómo forma esa cuadrícula si no tiene referencias primarias en principio cerca? bueno ahí está el GPS externo ¿no? ¿no? aquí estamos hablando del interno hay que llevarlo en el coche donde sea o en el bolsillo y oye ¿dónde estamos? ¿no? ¿en Marte o en Júpiter? si uno no ha estado nunca allá es difícil que se haya hecho un mapa de cómo está el planeta el sistema planetario solar ¿no? eso obviamente no podemos nuestro cerebro no puede conocer eso si lo podría intuir si tuviera conocimientos previos o referencias previas pues utilizando pues los recursos habituales ¿no? de posicionamiento global ¿no? como el coche pero a lo bestia ¿no? en la nave si nos quedáramos cobrados en el espacio no podríamos identificar si no vemos dónde está la Tierra por ejemplo por la orientación ¿eh? bueno si estamos muy lejos si estamos muy lejos muy pequeña ¿no? no, no claro sin ese tipo de referencias auxiliares externas estamos perdidos ¿eh? para siempre además en el espacio Carlos te quiero comentar una sensación que tenía cuando te escuchaba que no sé si es cierta o no desde fuera del área o sea hay unas expectativas de que el cerebro va a ser o sea el siglo XXI va a ser el siglo donde se va a llegar a comprender el cerebro existen esas expectativas hay unos proyectos que son enormes financiados por Estados Unidos Europa con el fin de entender de lograr entender el cerebro pero te escuchaba me da la sensación que todavía estábamos una sensación años luz o sea somos capaces de detectar zonas que se activan zonas grandes que se activan en el cerebro ante determinadas cosas pero no entendemos entonces mi pregunta es ¿qué es lo que crees que hace falta para dar ese salto cualitativo importante con el fin de llegar a empezar a entender ya cosas en serio? es decir esos proyectos grandes como el proyecto Conectome que pretende construir el mapa de carreteras de las neuronas del cerebro ¿pueden contribuir en esto? o la nanotecnología con el fin de poder poner electrodos atómicos ya no electrodos grandes sino electrodos atómicos ¿contribuiría? sin duda sin duda aquí todas las ayudas son buenas porque el reto es inmenso hay una tendencia natural en los humanos a decir bueno para tal año en este caso sería para el 2099 ¿no? y ya lo tendremos bueno no estaremos aquí desgraciadamente para conocerlo pero esos son brindis al sol ¿no? yo creo que en general deberíamos ser un poco más humildes y día a día ¿no? obviamente las técnicas de captación de recursos de las instituciones públicas o privadas requiere este tipo de grandeza de reto grande porque siempre algo queda también eso es cierto ¿no? aquí el problema es si la movilización de recursos es directamente proporcional a la obtención de información y de conocimiento y luego por supuesto de mejoría social ¿no? e individual esa sería la pregunta pero yo no creo que debamos plantearnos o sea para el 2050 ya curaremos lo que sea ¿no? la enfermedad de Alzheimer yo creo que eso no es decir nada ¿no? es decir un desideratum querríamos lo que sea y vamos a hacer lo vamos a hacer calculamos pero no creo que sea un planteamiento tampoco honesto de cara a la sociedad es decir ese tipo de cosas estamos trabajando hay cosas la nanotecnología ofrece nuevas posibilidades sin duda el conocer los grandes proyectos del Human Brain Project o el equivalente americano van a generar mucha información porque de todas las cosas lo que hacen es captar información para integrarlas el proyecto americano básicamente es computación todo es integrar porque estamos hablando de un orden de magnitud monumental hemos dicho del orden de un billón de células ¿no? un billón con B estamos hablando de 100 veces más conexiones el nivel de complejidad muy grande y eso sabiendo la heterogeneidad que hay entre individuos no solo ya entre neuronas sabiendo que estamos hablando exclusivamente de un cerebro sano perfecto pero el cerebro sano perfecto no existe como tal es un concepto todo el mundo tenemos o tiene algo ¿no? que además sin ser patológico le confiere una personalidad que le hace interesante o o o yo que sé ¿no? entonces yo creo que el reto es de tal magnitud es decir el reto de comprender el cerebro que no merece la pena ponerse fechas simplemente trabajar y trabajar porque del conocimiento diario va a ser interesante para la industria aeronáutica para generar nuevos fármacos para que intelectualmente nos conozcamos nos conozcamos como individuos y como personas lo cual facilitará que mejoremos también como tales etcétera etcétera pero yo no hablaría de de fechas ni de deadlines de de plazos tengo otra pregunta con respecto a los fondos que comentabas últimamente se están desarrollando son populares las iniciativas ciudadanas con el fin de recaudar fondos para financiar proyectos de investigación fundamentalmente en temas de enfermedades neurodegenerativas y aquí en Bilbao tenemos varios ejemplos muy populares Working on Project San Filipo donde bueno se se apela a la solidaridad de la gente ¿no? ¿cuál es tu opinión al respecto? es decir ¿te parece que eso es saludable una sociedad solidaria o lo que indica es un defecto del sistema a la hora de no poder financiar proyectos que igual son fundamentales? y yo me quedo con el lado positivo del asunto yo creo que el fomentar la solidaridad en base a a a captar recursos para estudiar mejor enfermedades dramáticas y yo creo que eso es loable bajo todo punto de vista otra cosa es que quizá a veces se genera una expectativa como demasiado rápida ¿no? de con este dinero que hemos sacado vamos a a curar esta enfermedad grave hay ahí un poco un salto que no está justificado otra cosa es que esa enfermedad grave requiera tratamientos paliativos y que con esa solidaridad y ese dinero aparte de investigar se puedan facilitar económicamente al entorno que padece esas enfermedades el tratamiento eso es otra cosa yo creo que en ese sentido hay que ser muy cauto no correr demasiado hemos captado no sé cuánto dinero vamos a solucionar el problema pero a mí me parece absolutamente loable Bilbao en ese sentido Euskadi en general es ejemplar ¿no? porque hemos asistido en los últimos meses movilización por la captación de recursos para tratar dos grupos de enfermedades raras en el sentido de esas raras porque son poco frecuentes no por otra cosa que son dramáticas que se inicia los síntomas en niños y que el pronóstico no es bueno entonces yo creo que hay que intentarlo y yo creo que hay que apoyar y cuando pasa uno por la gran vía por donde están suscribir lo que haga falta suscribir para que se investiguen porque entre otras cosas el sistema los sistemas de salud no solo el español o los sistemas de investigación o los sistemas de investigación biomédica ponen mayor atención en las enfermedades más prevalentes en las que son más frecuentes en las minoritarias se quedan huérfanas muchas veces porque son casos que ocurren uno de cada 10.000 habitantes entonces como hay pocos pero claro el que le toca el dramatismo es brutal y eso requiere de apoyo y de solidaridad si el sistema no lo puede ofrecer yo creo que los individuos tenemos que ofrecerlo ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno hola otra vez una preguntilla más ¿no has hablado de experimentos que supongo que no sé si se han hecho o no que se han hecho de esos mismos campos del cerebro pero en casos de animales dormidos quiero decir muchas veces como soñamos también estamos orientados en un espacio más o menos si queremos estamos en un lugar diferente y luego cuando despertamos no sabemos dónde estamos entonces la pregunta es bueno no siempre hay veces que igual te despiertas y si estás bien orientado mi pregunta es ¿se pueden mantener dos posiciones a la vez? o sea te quiero decir eso sería más drástico igual cuando a alguien le dicen por ejemplo cierra los ojos imagina que estás recorriendo el pasillo de tu universidad por ejemplo entonces tienes un poco la referencia y tienes que guiarte más o menos por dónde estás yendo pero en el caso del sueño que es un poquito más profundo digamos ¿hay algo al respecto estudiado? no que yo conozca todos los experimentos que han dado lugar a este desarrollo conceptual se han hecho no con animales anestesiados animales que están moviendo libremente y que tenían un electrodo entonces la adquisición de ese mapa del entorno requiere de la vigilia tenemos que estar despiertos otra cosa es que una vez que adquirimos las referencias y el conocimiento de nuestro entorno físico y espacial el que cerremos los ojos no me impide a mí saber que tú estás allá o sea que en oscuridad podamos evocarlo pero en dormidos animales experimentales que yo conozca no se ha hecho pero yo creo que el resultado sería que está totalmente distorsionado que no podemos generar que nuestro GPS cuando dormimos está dormido en definitiva y que al día siguiente cuando se despierta funciona pero mientras estamos dormidos ni incorpora información que le sirve para generar nuevos mapas ni sabe evocar la que tiene almacenada Muy bien pues ya son las 8 y media vamos a ir finalizando simplemente recordaros que la próxima Cienciateca Cienciateca es un programa que está organizado conjuntamente por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a Londiga Bilbao la próxima va a tener lugar en diciembre el 17 de diciembre y va a ser sobre el premio Nobel de Física sobre los LEDs sin más muchas gracias a ustedes por su ausencia y muchas gracias a Carlos por la charla